Buenas tardes, días o noches, depende de a qué hora lo veáis, esto de YouTube tiene esas ventajas, que podéis ver el vídeo a la hora que os dé la gana, incluso varias veces. Hemos venido hasta Madrid para conocer a Julia Jambrina, que como no me conocías de antes... Yo no la he conocido de nada, pero bueno, hace mucho ya. Pues un porrón de años, sí. Todos. Todos. Todos los años, no vamos a decir los años que tenemos. Un porrón de años, todos. Bueno, ya lleva un proyecto muy interesante, que quiero que conozcamos aquí en este canal, porque es cierto que subimos contenido de folclore, pero hay mucha más música, lógicamente, y sobre todo mucha más forma de llevar esa música a la escena. Entonces, ella lleva Milado Music. ¿Sí, Milado Music? Milado Music. Sí, 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 no nos rayemos. Es que no nos rayemos porque todo esto viene de Milado Swing. Ah, bueno, porque son muchos proyectos. Me quedé con ganas de hacer un Milado Folk. Oye, ¿se puede hacer? Todavía estamos... Mira, todavía estamos a tiempo de hacer un Milado Folk. Mil, La, Do, Notas Musicales. Sí, sí, por eso, por eso, ya sabéis. Así que los amigos de lenguaje musical que nos estén viendo, que saquen los intervalos. Tenéis de ver si ya para cuando empecemos el curso. Claro que sí, 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 sí. Pero bueno, entonces queremos conocer un poquito más ese proyecto, que bueno, yo antes, hablando con ella, le decía que había una palabra que me gusta mucho, la desprospección. Bueno, cuéntanos realmente dónde está Milado dentro del panorama musical, o sea, qué punto de conexión serviría así un poco con el tema. Es muy complicado, porque hay mucho, ¿no? Es que, bueno, no es que esté dentro del panorama musical como tal, porque no es un género musical, no es un grupo de música, es realmente una agencia, por cierto, a dónde tengo que mirar, a qué cámara, a ti, a la cámara, a donde quiera. Es una agencia de música que yo al final, cuando la gente dice, pero ¿qué es exactamente una agencia de música? Yo digo, bueno, pues igual que la gente va a una agencia de viajes para ver a dónde se va de viaje y tiene distintas opciones, distintos precios, etc. Pues esto es lo mismo, pero aplicado a los músicos. Tenemos una oferta de distintos músicos, distintos estilos musicales y qué es lo que necesitas, que nosotros te asesoramos, te aconsejamos, ya no solamente del tipo o el estilo de música, sino también a ver qué repertorio se adapta mejor, si más rápido, si más lento, etc. También hacemos una parte de producción musical y en esas ando, música por los cuatro costados. Bueno, es que el ejemplo que haya puesto de la agencia de viajes yo creo que es lo más significativo, es decir, cuando vas a una agencia de viajes, ellos se encargan de buscarte el avión, y el mejor horario de ese avión, tengas ganas de buscarte el hotel, que te gusten tus enciencias o las actividades. Y bueno, lo que has comentado, efectivamente, que a veces puede pasar eso, que la gente diga, bueno, para mi evento quiero música, pero no tengo muy claro qué música. Claro, realmente lo que está sucediendo es que no hay tantos particulares a lo mejor que busquen los músicos por agencia, sino que suelen ser más bien las empresas de eventos, empresas de comunicación, empresas marcas, etc., que dicen, pues necesito, porque tengo un anuncio, una chica en vez de un chico, que toque violonchelo o que toque violín, que sea de ojos azules, que sea alta, baja, o sea, hasta esos puntos me piden a veces cosas, más joven o más mayor, o sea, de una edad mayor, etc. Sí, 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 o sea, se piden músicos con distintas características, y a lo mejor un particular que se va a casar o va a celebrar una boda, o sea, una boda de cumpleaños, un cumpleaños, pues no necesita exactamente que la cantante sea así, asá, o que sea con esas características tan específicas. Claro, y bueno, por lo que dices, no solo el tema de, digamos, pues evidentemente, si yo tengo que hacer un anuncio y quiero que salga allí alguien tocando un instrumento, pues tiene que tener que tener las estadísticas. Sobre todo esto que has comentado ahora, para las particulares me resulta muy interesante. Si tengo un evento, incluso dentro de ese propio evento que he comentado antes de los repertorios, es decir, si tengo una boda no es lo mismo ni el estilo, ni la tímbrica, ni la velocidad o el tempo de la anuncia que pueda acompañar a la entrada de esa boda, que a la salida, que en el cóctel, entonces bueno. Sí, muchas veces los novios están un poco perdidos en ese aspecto y que, a ver, yo soy de Zamora, como todo el mundo que supongo que me vea en este canal sabe que yo soy de Zamora, pero estoy viviendo en Madrid y claro, en Zamora, Slow City, da tiempo a buscar, rebuscar, mirar, partir, vaya, pero realmente Madrid, 6 millones de habitantes, trabajos, que bueno, horas extra, transporte de una hora hacia el trabajo, luego otra hora de vuelta a casa, el tiempo no cunde. Entonces, como el tiempo no cunde, se tira muchísimo de agencias, de wedding planners, y de gente que te ayude a sacar el evento, sea cual sea, para adelante, porque no hay tiempo. Entonces, los novios a lo mejor, en este caso que estamos hablando, pues es como que quieren que se lo des todo hecho. Es decir, a ver, dime qué es lo que pega más o qué quedaría mejor para la entrada, para la salida, durante la paz. O si, por ejemplo, no es una boda cristiana, pues cómo lo hacemos, o a lo mejor es una boda temática. Entonces, ahí es ellos que tienen un tiempo limitado, no pueden estar mirando y buscando hasta debajo de las piedras. También puede ser que muchas veces no le demos la importancia suficiente a la música, quizás nos quedamos más por lo visual. Por ejemplo, en el tema de bodas, yo sí que a veces lo he comentado con algunos novios, de, bueno, las flores las vemos, los adornos que hay de la boda los vemos, pero la música está sonando por detrás, y si una música... No, pero sí se ve, sí se ve, porque yo, por ejemplo, sí que reviso todo. O sea, se revisa el repertorio, pero también se revisa la estética. Sí, sí, pero lo que te quería decir en ese sentido es que... Es un conjunto. Claro, que muchas veces a los repertorios no se parece que se le da suficiente importancia, y, hombre, no es lo mismo, en realidad, sea por un tiempo rápido o un tiempo lento, entonces, bueno, que también ese toque muchas veces a esa música no se le pone el suficiente cuidado, quizás cuando se contrata, de tener cuidado de esos detalles, de qué es lo que va a sonar, y, bueno, ya lo sabemos, hemos visto todos los vídeos de internet de la misma escena de cine, con música más animada, música menos, y queda otro sentido distinto. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues se están casando los millennials, entonces ya no quieren tanto las cosas que han hecho sus padres, sino que buscan otro tipo de música, y quieren cosas diferentes, diferentes a las que se ven normalmente o habitualmente en las películas, y que hicieron también sus padres. Y todo eso, al final, pues es de lo que nos encargamos. Claro, esto es muy interesante, porque muchas veces, bueno, pues vas al florista, y te enseña distintos dibujos, y dices, ay, pues vas a flores a flores, pero escucha que las camarillas quedan muy bien. Pero bueno, en música, bueno, pues entiendo que es un poco también lo que hace, decirle a la gente, vamos a ver, cuéntame tu idea. Cuéntamelo, la idea que tienes en la cabeza, o cómo va a ser ese evento, y entonces ya en función de eso, pues te orientamos para conseguir lo que necesitas. Claro, y hemos hablado de bodas, pero bueno, en particular, hay muchos más eventos que se puede poner en música, y de empresas también quizás hemos hablado de una imagen de un anuncio y demás, pero bueno, entiendo que también quizás empresas pequeñitas, que de repente presenten un producto, o hablan, yo qué sé, una frutería que, por ejemplo, va a abrir otra frutería nueva. Entiendo que también ahí, pues pueden... Sí, 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 o sea, hay veces que efectivamente, pues quieren ya... A ver, la música al final capta la atención, los músicos que están tocando captan la atención, y realmente la música está en todas partes, desgraciadamente, está como la banda sonora de nuestras vidas, pero bueno, pues la parte afortunada es que todos llevamos una banda sonora casi 24 horas al día, realmente en sí me siento que estás muy poquito el tiempo, con lo cual, se abre un supermercado, se presenta un producto, abre, pues lo que estás diciendo, una frutería, una ropa de... O sea, una ropa, una marca de ropa nueva, o cualquier cosa, cualquier evento, es muy raro que un evento no tenga música, sea de la manera que sea, ya sea que hay un DJ o ya sea que hay un músico en directo. Y claro, por ejemplo, lo que has dicho, hablábamos antes, por ejemplo, de Navi Noche Liste, ya lo has comentado a un DJ, entiendo que tocáis todos los estilos musicales, o intentáis, por lo menos lo que decíamos, esa prospección que decíamos, y bueno, pues... Pues a ver, todo esto viene, queriendo o no queriendo, viene del swing, o sea, viene de mi lado swing, entonces lo cierto es que el 85% de las cosas que me solicitan es jazz, música de jazz, y si puede ser swing así más clásico de los años 40-50, pues incluso mejor. La gente no entiende muy bien el jazz moderno, y bueno, yo también hasta me incluyo, me incluyo, es verdad, o sea, el jazz experimental o jazz moderno tiene un público un poquito reducido y no es aceptado por todo el mundo, sin embargo hay otro tipo de jazz, el tradicional, el clásico, que ese es que es genial para estar tomando un cóctel, para estar cenando, para estar comiendo, para cualquier cosa. Entonces eso es el grueso de mi lado music, pero luego me han ido pidiendo otras cosas, entonces al final vas abriendo, vas abriéndote y vas abriendo cartera de otros músicos que tienen otros repertorios, como por ejemplo puede ser el soul, el funk, la música pop, la música rock, también los homenajes a artistas internacionales también está bastante de moda. ¿Dónde está el límite? Pues mi límite está en el flamenco, si te digo la verdad. Mi límite está en el flamenco, sí que tengo algunas cosas aflamencadas, pero mi límite está en el flamenco. Y luego he de decir que pese a que yo nacido con la música tradicional y con el folk a mi alrededor, aquí en Madrid no viento cada vez de folclore, la gente va, digamos un poco a las apuestas seguras. Yo, bueno, te lo estaba preguntando a ti antes, porque tenemos otro vídeo. Les contaremos ayer. Sí, realmente, que al final yo creo que no me has respondido a la pregunta. Pero bueno, a mí me da la sensación de que los proyectos estos que son así un poco más, no quiero decir culturales, quiero decir de música tradicional, de música folclórica, ya sea de España o ya sea de otras tierras, fuera de España, lo contratan, o sea, la contratación viene por parte de la administración. Sí, la administración es la que más ciclos promueve. Es que es así, ya sea porque hay subvenciones, hay dinero que viene de Europa o lo que sea, o que se quiere promover la marca España y demás, pero es complicado. O sea, realmente la música tradicional a mí me cuesta, me cuesta venderla. Y yo creo que se queda más ahí en esos, pues para las fiestas que contrata el ayuntamiento para un pueblo o cosas así de ciclos culturales y demás. Claro, quizá también, ahí puede ser parte de rock nuestro, de los que hacemos música tradicional, bueno, no de rock, quizá nos falta, primero, una labor de difusión, para que la gente conozca un poco más de música tradicional, y luego hacer, pues, la gente no es la dulzaina dura que la gente escucha, bueno, hay mucha más música tradicional. Igual que decías antes que el jazz más moderno es más difícil de entender, sobre todo como ambientación de un evento, que se lo voy a escuchar de forma exclusiva, sí. Entonces, bueno, la música tradicional a mí me puede pasar un poquito de eso. Sí, a ver, al final la gente lo que está buscando son sonidos, melodías y cosas reconocibles, que puedan, o sea, quieren que esté de fondo, pero a la vez reconocerlo y sentirse identificados. Entonces, pues a lo mejor si estuviéramos en Galicia o en otras zonas de España o en Andalucía, quizá los eventos que a mí me pidieran, la música para eventos que a mí me pidieran, fuera con más de raíz. Pero aquí en Madrid sí que es cierto que parece que lo que triunfa, por lo menos lo que yo veo, es este otro tipo de música. También hay muchas cosas de electrónica, como digo, pero la música tradicional, poco, poco o nada. Y el flamenco no es que no se solicite, por supuesto que sí que está bastante, bastante solicitado, solicitado, pero bueno, no me termino yo de sentir cómoda ni de manejarme bien en ese estilo musical, no sé por qué, pero es así, es así. Y bueno, pues lo comentabas, hablábamos de las comunidades autónomas, entiendo que a mi lado está en Madrid, pero puede trabajar donde quiera, ¿no? Sí, nosotros estamos en Madrid, en Castellana 194, pero realmente hay músicos por toda España, porque hemos tenido proyectos con marcas en Granada, en la zona de Cataluña, hemos estado también en el norte, en el País Vasco, y toda la zona de la Comunidad Valenciana, Alicante y bueno, Valencia y demás, y entonces estamos bastante repartidos, también hay músicos en Soria, y bueno, por supuesto, luego también en Valladolid y Zamora, pero donde más hemos trabajado al final ha sido mucho en el norte y en la zona de Cataluña, bueno, y por supuesto Madrid, claro, sí, sí, sí. Claro, bueno, un poco, es muy importante decir eso, lo que hemos comentado antes, todo esto parece que suena como proyectos súper grandes, una marca que presenta tal, lo que decimos es que cualquier negocio, por ejemplo, que habrá un presente, yo qué sé, se me ocurre, una hamburguesería que presente una hamburguesa, pues por qué no hacer una presentación y ambientarlo con música, o sea, realmente, yo creo que tenemos que quitar un poco el miedo a decir, oye, todo lo podemos vender como algo muy grande, y la música es parte de ello. Sí, o sea, yo me estaba acordando ahora mismo de un sitio que iba a abrir, era un restaurante, era una hamburguesería, de hecho, bueno, vendía hamburguesas, costillas, bueno, vendía de todo, y claro, era un sitio que era un poco americano, y la verdad que lo que más le pegaba allí, pues era un poco el tipo, el estilo country y demás, y se hizo, y nada, pues resultó bastante bien. Así que al final, bueno, la cuestión es vender, por muy pequeño que sea, si lo vendemos o grande, yo creo que funciona, y podemos meter la música como parte de ese producto o de esa promoción, entonces, bueno, y bueno, volvemos para entrar antes también para particulares en muchos eventos en los que se puede acompañar la música. Hablábamos de bodas, pero sería muy curioso, por ejemplo, y despedidas también, está la preboda también aquí en Madrid, sí que es bastante tradicional hacer un cóctel o una fiesta el día antes o dos días antes de que se vayan a casar los novios, y lo suelen hacer en las casas y en las fincas o en los chalets. Y se prepara, se acondiciona con equipo de sonido bien y demás, y se lleva, bueno, no lo llevamos nosotros el catering, pero que suelen llevar un catering y también pues los músicos, claro. Y ahora ya lo que hay que hacer es las pedidas de mano con música. Pues sí, también, bueno, hay mucha gente que quiere hacer este tipo de cosas con flashmob y con bailarines y todo eso, o sea, sí, es lo que estaba diciendo antes, se están cambiando las cosas, se están cambiando las maneras de consumo, ya no es la típica boda tradicional y ya no es el típico cuarteto de cuerda o un trío de cuerda o un pianista con una cantante que haga ópera, además, o sea, para nada. Todo eso ha cambiado radicalmente. Bueno, yo creo que parte, ¿no? Internet, Spotify, estas cosas, ha hecho que la gente abra un poco, ¿no? Su ámbito musical, por lo menos, a escuchar otras cosas. A escuchar otras cosas, pues... No sé si viene o mal. No sé yo qué decirte, no sé yo qué decirte. Yo sigo... O sea, yo pienso que la gente es que está escuchando lo mismo. Últimamente estoy enganchada a Jaime Altozano y efectivamente me he visto varios vídeos de análisis musical de armonía y demás y es que es los 4 o 5 acordes como muchísimo de toda la vida y las mismas progresiones armónicas y entonces te puede cambiar a lo mejor un poquito la letra, pero la gente está escuchando exactamente lo mismo con casi los mismos ritmos y lo que te digo, la gente quiere canciones que ya le suenen, canciones conocidas. Hasta lo dice mi abuela. Sí, sí, me dice, hija mía, tú cuando vayas a una boda el repertorio que se conozca a todo el mundo y así triunfas, porque claro, cuando voy a ver a lo mejor algún grupo de música o bueno, un cuarteto de cuerda, lo que sea, o música clásica y demás, algún evento, dice, claro, es que no me las conocía todas. Entonces, como que no lo disfruto. Ya, ya, ya. No se disfruta tanto. Y además a la gente yo creo que también le gusta ver, tocar lo que... O sea, vamos a ver si me explico. Tú cuando estás escuchando en Spotify, solo estás escuchando, no estás viendo cómo interpretan esa canción. Entonces, la parte buena de un concierto es que lo estás viendo, ves lo que hacen los músicos. Sí, bueno, por ejemplo, en gastronomía, el cocinero cocinando en medio de... So cooking, claro, sí, 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 sí. Entonces, esa es la parte que también se está buscando, el que no sea darle al play, que suene solamente la música. Pues sí, es verdad que muchas veces en las fiestas de los pueblos, tengo que decir que la gente, vale, muy bien, hemos tenido DJs, pero echamos de menos la verbena. Porque estás interactuando con... Sí, 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 interactúan bastante más. Claro, sí, sí. Bueno, bueno, pues ya sabéis que mi lado está a disposición de empresas grandes, empresas pequeñas, particulares, a donde se quiera, con cualquier estilo de música, sueles dejarse asesorar y, bueno, pues al fin y al cabo, lo que decíamos antes, si tenemos una banda sonora siempre, viajamos con música en el coche o a veces quitamos la música para tener nuestro momento de silencio, pues tenemos nuestro momento de silencio porque antes la hemos tenido. Sí, sí. Entonces, que haya música en nuestra vida y si además puede ser una música guiada y asesorada, pues mucho mejor. Así que, ya sabéis, por ahí os pondremos links del otro vídeo que tenéis que ver también. Sí, sí, sí. En el otro vídeo tiene bastante chicha. Tiene todo. ¿Cuánto hemos estado hablando? No sé, bueno, lo cortaremos un poco. Habrá que cortarlo porque hemos estado hablando bastante. Pero sí, sí, que conozcáis también esos proyectos y, bueno, Internet, que es una herramienta muy buena, supongo que ahí por ellos pueden contactar. Sí, tenemos Instagram, tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos un canal de YouTube donde ahora mismo estoy grabando personalmente una serie de vídeos como más dedicados a negocio musical. Y vamos. Sí, por cierto, unos vídeos que recomendamos porque también este canal lo ve gente que se dedica al folclore también desde un punto de vista comercial, digámoslo así, y los vídeos que Julia está llevando a cabo pues cuenta parte de, pues eso. Como es el día a día de la música, de cómo emprender un negocio musical, de lo que hay, de todo, de todo, todo lo que viene siendo negocio musical. Qué bueno, que ahí está. Mi hermano es percusionista profesional y me acuerdo que de pequeño le preguntaban, ¿todo qué te dedicas? O, ¿qué estás estudiando? Dicía, música. Bueno, pero aparte, ¿a qué te dedicas de verdad? Entonces, la música también es un elemento... El problema que hay, bueno, hemos dicho que nos íbamos y estamos aquí rajando. El problema que tienen los músicos es que estudian música y parece que tienen que ser profesores. Sí, hay mucho más. Entonces, hay más vida más allá de ser profesor de música. Yo también he sido profesora de música y realmente con Miradonius y me he dado cuenta de que la música vende y de que la música se vende y hay todo un negocio que lo ves a veces en documentales o en películas como esto de Amy Winehouse o de Queen y demás y existe. la verdad es que existe y es interesante por lo menos conocerlo. A lo mejor entrar ya, pues cada uno se lo tiene que pensar hasta dónde quiere llevar como músico, pero es bastante interesante. Bueno, pues mira, desde aquí yo creo que hacemos la apertura, que nos podáis contactar todos aquellos músicos o aquellos que estéis estudiando música y queráis hacer una carrera profesional en la materia de música y que bueno, estaremos encantados de contaros qué más hay aparte de ese día de la clase, claro. Pues sí, 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 sí. el Milado Coach. El Milado Coach, sí, va a ser al final Milado Coach esos vídeos. La verdad que sí, bueno, yo tenía ganas la verdad de aportar algo a los músicos que a lo mejor en algún momento hacen estudios ya sea formales estudios reglados en el conservatorio o no reglados y estás ahí como un poco perdido de que dices ¿y ahora qué? Vale, me he metido un montonazo de años y de horas a ensayar a tocar, pero hay más cosas, o sea, realmente hay muchísimas más cosas. Lo que pasa es que claro, se mueve más, es verdad que se mueve más en ciudades grandes que en ciudades a lo mejor más pequeñas donde no hay tanto volumen como para poder vivir realmente de ello y efectivamente pues tiene que ser compaginado con otro trabajo. Pero bueno, la música como todo tiene que reinventarse y los músicos o bueno, hablamos de músicos, de gente de danza o lo que sea. Sí, 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 no, 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 esto es aplicable a todo el mundo artístico, no solamente a los músicos, también a bailarines y demás. Así que nada, esto ha sido una pequeña, teníamos muchas ganas, bueno, yo personalmente conocía a Julia, pero tenía muchas ganas de que me contara de qué iba a este proyecto y sobre todo que me contara a todo el mundo porque al fin y al cabo es interesante conocer la otra parte de la música, siempre vemos lo que hay encima del escenario. Esto es como la parte de detrás, el backstage, sí, es el backstage, pero es bastante interesante, ya lo digo yo en mis otros vídeos que a veces, incluso a veces un poquito turbio. Sí, bueno, como cualquier faceta de la vida, sí, 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 es verdad. Bueno, no sé si como cualquier faceta de la vida, que es que la problemática viene por, pues en muchos casos por la legislación, en muchos casos por desconocimiento, en otros casos porque se va muy a contrarreloj y bueno, es bastante, pues es oscuro, es un mundo un poco oscuro, sí. Creo que el, otro de los próximos proyectos que ahora que quieras será un videoblog del día a día en un músico y contamos ahí, hacemos un culebrón de... un culebrón, sí, 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 si da para grabar hasta un documental o una película, sí, sí, que lejeron, que lejeron los corseas. Pero bueno, bueno, pues esta ha sido Julia, la hemos conocido a través de las redes sociales de las páginas web, podéis ponerse en contacto con ella y con su proyecto y nada, que disfrutéis de la música y aquí seguiremos con nuestros geranios que ya hemos visto que no nos han girado que no, no girasoles, ¿no? que nadie no girasoles, girasoles. Sí, sí, se han girado un poco, yo creo que están andando el solecillo por ahí, yo creo que... Y nada, podremos... que sí, ya mira. Podremos alguna llama del calor que hace en Madrid. Por cierto, anoche, granizo, la llevo una muy gorda. Pues sí, yo tenía la ropa tendida, no te digo más. Así que, bueno, y también desde aquí, como supongo, este canal va a haber más gente de Zamora, pero lo verá gente de fuera, sobre todo gente que da el canal de Julia, y los a las ciudades pequeñas que mueran mucho. Yo creo que... hay que vivir de vez en cuando. Que no tenga pueblo, yo soy lo que no tiene pueblo, pero tengo la suerte de vivir en una ciudad pequeña y esas cosas malas. no, se vive bastante bien. En las ciudades pequeñas la verdad es que se vive muy bien, pero efectivamente Zamora y Castilla y León tiene un problema de despoblación muy grande y principalmente es por el tema del trabajo. Si la gente tuviera trabajo, yo creo que no era necesario irse. Madrid es muy caro, es súper caro. Sí, 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 sí. es muy caro vivir en Madrid y además te ponde muchísimo menos el tiempo. sí, yo lo veo, que dices, si al final tu trabajo es de ocho horas, pero tiras todos los días hora y media del metro, eso es la media del día que te estás cuidando todos los días. o más y tú date cuenta que si solamente es para ir al trabajo y volver al trabajo todavía, pero es que muchas veces que la gente va al trabajo y después del trabajo no va a casa, sino que se va a recoger a los niños a no sé dónde o que se va a clases de inglés o que se va a otro sitio y de ese otro sitio que a lo mejor está a tomar por saco se va a su casa. Por lo tanto, bien a gusto, diariamente te puedes gastar a lo mejor dos horas y media o así, ¿eh? De hecho, Madrid es una de las ciudades donde más se lee y uno de los motivos, uno de los motivos es precisamente ese que queda a contestar en el transporte público o en el coche en un atasco y vamos, gastas un montonazo de horas. Sí, sí, recuerdo, ahora que estamos divagando un poco, recuerdo un julio ir al pantano de San Juan en julio que en Zamora te vas al embalse y no tienes que hacer cola. Ya. En el pantano de San Juan la gente iba por la mañana a reservar su sitio y había atasco para volver. Sí, 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 así es, los domingueros lo llaman, los domingueros que se van que se van a lo mejor también a la sierra también está al mismo atasco, es exactamente lo mismo. Pero bueno, como digo, además, las carreras estas que son artísticas es complicado llevarlas a cabo en una ciudad pequeña porque al final es como todo el mundo te lo dice, es que es como tu hobby. No, no, esto es una profesión. Sí, me encanta, has invertido tantas o más horas que en una carrera. la gente que estudia música sabrá que tiene que estudiar toda su parte ordinaria de bachillerato y demás más toda la parte musical. Es una doble carrera. Sí, 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 que son bastantes, bastantes, bastantes años. Tengo una amiga ahora que se está iniciando con el piano y está flipando, o sea, está diciendo madre mía que me quito el sombrero la diorasta hay que invertir aquí para hacer las cosas bien, para que te salgan y es el piano que no es otro instrumento de cuerda que a lo mejor tienes que afinar y que, bueno, todavía en el piano das así la nota y suena y suena afinado. Pero en un violín, viola, violonchelo, con trabajo que no hay trastes, pues imagínate, ¿sabes? La diorasta tienes que estar ahí primero hasta que eres capaz de sacar una nota y que suene afinado y que suene más o menos, que no suene como si hayas pisado a un gato. Así que yo creo de todo esto lo esperamos que con varias ideas. La primera de todas es que visitéis a las ciudades pequeñas que se vive bastante bien. Sí. Según hacemos un señalamiento a las empresas de que, joder, de que piensen también en las ciudades pequeñas para instalarse. Quizá entiendo que una factoría sea difícil, pero empresas tecnológicas pueden estar perfectamente en un jamón. Sí, lo estábamos hablando antes que empresas de marketing, por ejemplo, u otro tipo de negocios que sean online, perfectamente. Pueden irse a ciudades pequeñas, son muchísimo más baratas, la calidad de vida yo creo que es mejor y, vamos, es que te ahorrasen costes una barbaridad. Otra de las ideas que creo que nos quedamos es que hay que valorar mucho el trabajo de quien toca un instrumento o baila, en el caso de la danza además, que, joder, que hay muchísimas horas detrás de ello. Y la última de todas las ideas que creo que es la primera con la que hemos empezado, dejaros asesorar por profesionales para que pongan la banda sonora de aquellos momentos de vuestra vida, de vuestro negocio, de vuestros productos que al final quedan ahí y todos tenemos un sabor, un olor y un sonido en nuestra cabeza asociado a cada momento. Sí, 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 claro que sí. Así que nada, entonces esta nos despedimos, seguiremos divagando, pero esto ya no lo quedamos para nosotros. Y nada, no os olvidéis de visitar a Julia en sus canales, de escribirle y de, bueno, de llamarle y decir oye, que me quiero... Que necesito algo de música. Es la quinta vez que me caso y ya escucho todas las grandes sonoras. ¿Qué cosas nuevas podemos tener? Así que, que disfrutemos con ella. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.